¿Cómo estás? Hemos podido ver el entrenamiento como habitualmente sucede cada semana y te lo íbamos a trabajar diferenciado. ¿Qué tipo de dolencia tienes, qué lesión tienes y que me imagino que te estás recuperando ahora? En el Clásico hay una jugada con Luis Ramírez, después del partido me saqué una resonancia y las dos últimas fechas he jugado con una microfractura del quinto metatarsiano y un desgarro del peronés. Obviamente con el riesgo de jugar de esa manera, pero ahí estoy. Y esta semana que hubo la para aproveché en descansar. Bueno, los médicos me han dado descanso y esperando que para la última fecha pueda llegar bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo consideras o cómo valoras tu trabajo en lo que ha sido rescatar a la U en esta primera división? Ha sido una defensa súper importante con gol. ¿Cómo lo valoras tú? ¿Eres consciente de tu aporte en el equipo? Como la de todos, de verdad. Ni menos, ni más que nadie, de verdad. Si bien es cierto, por ahí, por la experiencia y todo, uno trata de apoyar de otra forma. Pero bien, bien contentos. Sabemos que el último mes fue bueno, pero con un desgaste mental, de verdad, bastante fuerte. Pero contentos. Ahora, si bien es cierto, esta semana se viene trabajando bien y esperando que la próxima semana recarguemos, como se dice, la fuerza para poder llegar bien al partido con comerciantes. Pero en lo personal, sí considero, dentro de todo, que he puesto mi granito de arena. ¿Cómo estás? Felicitaciones por el último triunfo y preguntarte, ¿qué tanto le ayuda al equipo la para que van a tener? Porque van a volver a jugar el 25 de noviembre en Miras y a la Sudamericana. Bien, la verdad que bien. Obviamente, después de haber tenido dos derrotas seguidas, con el mes muy positivo que se tuvo, por ahí ya las críticas se estaban regresando. Pero sabíamos que estábamos fuertes como grupo. Se sacó un triunfo muy importante en Cusco, la verdad. Nadie lo imaginaba. Y esto aún nos mantiene con chances de poder obtener una clasificación en un torneo internacional. Sabemos que dependemos de otros rivales, pero mientras nada esté dicho, la verdad que nosotros, o bueno, el plantel viene trabajando con Miras a afrontar el partido con comerciantes de la mejor manera. Gerson Quentá, buenos días. La hinchada reconoce todo el esfuerzo que le has puesto durante estos últimos, todo el torneo, al igual que todo el plantel. Gerson Quentá, ¿cuánto influye mucho en ustedes el apoyo que han tenido y les ha sido útil para escapar de la zona de descenso y ahora atentar a los americanos? Obviamente fue muy importante el tener el aliento del hincha durante todo el año, pero quizás ya fue muy notorio el partido con Juan Cayo, ¿no? Ver el apoyo del hincha de esa manera, la verdad que para nosotros fue un plus. Pero bueno, ya está. Ya pasó todo este mes muy positivo que hemos podido tener como grupo. Y tratar de terminar el torneo de la mejor manera. Ya después de lo que pase ya son otros temas. Gerson, una más. En esta época del año, cuando están terminando la temporada, empiezan a escucharse noticias, rumores sobre renovaciones, sobre jugadores que pueden quedarse. ¿Tu caso cómo es? Tengo contratos hasta el 31 de diciembre. Y hasta el día de hoy, obviamente no hemos conversado nada. Obviamente con los dirigentes del auto no hemos conversado nada. Pero bueno, por ese lado estoy tranquilo. Sé que en algún momento seguro se darán las cosas. Y bueno, como vuelvo y repito, yo estoy pensando en tratar de terminar bien el torneo. Y después pues lo que venga ya se verá en su momento. ¿Quisiera seguir? Ah, obviamente. Por mí sí. Por mí encantado de poder seguir en un universitario. Pero ya no solamente depende de mí. Gerson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Talán. Gerson, nos comentabas hace un ratito que lesionaste en el Clásico. Llevaste dos partidos lesionados. Eso habla mucho de la entrega, del sacrificio que le pusiste al equipo en momentos decisivos prácticamente para cumplir el objetivo de zafar esta zona de licencia. No, más allá de eso, porque acá tampoco es que me la pegué de héroe, sino que simplemente sí sentía el dolor. Pero sabía que por ahí podía seguir jugando. Obviamente como un riesgo, porque por ahí si me terminara de romper el quinto ya estaríamos hablando de una para de cuatro meses. Entonces, no hubiera sido nada bueno. Felizmente en los dos partidos que he jugado así, no pasó nada. Y ahora pues con más tranquilidad tratar de recuperarme para poder llegar bien a la última fecha. Gerson, otra vez, la última. La UCE esfuerza mucho en llegar a la Copa Sudamericana. De hecho, depende todavía de esta última fecha. ¿Cuál es la pena tanto esfuerzo cuando el equipo está o no está listo para realmente competir en este tipo de topas? Lo que pasa es que ya estaríamos hablando de un nuevo año. Si me hablas en el tema de que la UCE consigue pasar a una Sudamericana, ya estaríamos hablando de cuál va a ser el plantel el próximo año. Y me imagino con una nueva preparación y todo. Con un nuevo equipo, obviamente ya todo sería nuevo. Entonces, partiríamos de otra forma. Ver a un nuevo universitario en el 2019, nadie sabe lo que va a pasar. Espero que obviamente al club siempre le pueda ir de maravilla. Bueno, Gerson, buenos días. ¿Tienes ya planeado tu 2019? ¿Ya hay conversaciones? ¿Te quedas en la U? ¿Sigues? Jugar la tinca, a ver si me voy a millonar. No, este... No, nada, nada. Vuelvo y repito. No hemos conversado nada todavía con los dirigentes. Me imagino que será terminando el torneo. Pero yo estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Yo sé el año que hice en universitario. Y bueno, ya después del torneo escucharé ofertas. Y si es de la U, obviamente mejor para mí. ¿Listo? Listo. Gracias. Gracias.